miren nomas mi raza muy buenos días nos encontramos con el día lunes principiando la semana estamos en 30 creo de septiembre del 2024 miren como amaneció raza cosa muy rara pero no sé la realidad estuve lloviendo tres cuatro días desde el jueves viernes sábado domingo y hoy lunes amaneció así miren miren nomas apenas si se alcanza a ver un poco miren todo todo está así cosa muy rara que creen que se va a venir un pinche calor o cambio de clima porque pues ya ahorita en octubre empieza a bajar un poco la temperatura para mí que esto se trata de frío porque ya es tiempo ya octubre lo que es en octubre ya empieza a bajar hasta 80 grados 75 70 ha llegado hasta 55 un ratito pero luego sube y pues ya se acercó la temporada del frío ya las temperaturas se mantienen a un 40 un 35 lo que es el mes de octubre entonces para mí que esto es frío como les digo como cosa muy rara pero pues ya saben que el que manda es el de arriba ya se nos dejó venir la temporada de frío ahí como siempre dejándoles un pequeño vídeo para toda esa gente que está al pendiente para todos sus suscriptores un saludito un cordial saludo un abrazo a la distancia donde quiera que estén que dios me los bendiga y gracias por esas vistas pues y por ese apoyo yo sé que algunas personas pues a veces les incomodan los vídeos y toda la cosa pero no hay problema la vida es así estamos rodeados lastimosamente de gente que ayudamos apoyamos y muchísima gente que por lo más critica lo más están ahí al pendiente como del chisme y de todo como si fueran perfectos pues me entienden entonces aquí les comparto un vídeo más como les digo la idea de compartirles un poquito un poquito de cada de cada cosa que vivimos día con día porque pues como saben cada día pues siempre realizamos diferentes cosas entonces ahí yo siempre les comparto no hay problema pueden comentar pueden compartir los vídeos dejen su like no se ha suscribido suscríbase y gracias a ustedes vamos para adelante bueno vuelvo a repetir un saludo a todos a raza chingona que ya anda jalando por supuesto que se encuentran en la unión americana y no importa donde estén jalando mexico honduras salvador guatemala nicaragua pues déjenme contarles que este canal tiene muchas vistas pero acá en eeuu y en mexico en guatemala muy poco y pues para mí es un gusto compartirles no importa donde estén viendo los vídeos porque pues para mí es un honor es un gusto dejarles y compartirles cada momento cada vídeo se trata de compartir pues no para competir como les digo a veces en los comentarios nadie es más que más nadie es menos que otros así es de que mi raza saluditos nos encontramos aquí nos encontramos aquí radicamos aquí jalamos y aquí andamos al millón andamos activado 24 7 gracias a dios vamos creciendo poco a poco vamos para adelante despacio pero seguro más vale una gotita de agua ya lo saben como dice el dicho vale más una gotita de agua que un chingadaso de agua ánimo mi gente que tengan un bonito principio de semana recuerden manejar con precaución acá están feas las carreteras en kentoki ya se dieron cuenta hay partes que no se alcanza a ver nada nada a unos cuantos metros los pinches carros van despacio por lo mismo aquí si se dan cuenta ya está un poco más claro pero igual hay hay áreas que no se ven hay recomendaciones manejar al 100 manejar toma tu tiempo vale más llegar tarde que nunca como dice el dicho me respeto para toda esa raza chingona que anda jalando como les digo no importa si son de méxico honduras guatemala que diosito me los bendiga donde quiera que estén ahí les encargo con cuidaditos y como siempre ánimo mi raza grupo adelante viejones nos vemos en un próximo vídeo arre con activar en un próximo vídeo en un próximo vídeo en un próximo vídeo sin un próximo vídeo mutas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video